Canta en la noche, canta en la mañana, ruiz Señor. En el bosque tus amores, tus amores, canta que lloran cuando tú llores el árbol. Canta en la noche, canta que lloran cuando tú 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 lloran cuando También a los rigores de tu amor triste y tu esperanza pana. Y en la noche serena, al puro rayo de la callada luna, tus cantares como secos sonarán del bosque a un río. Y vertiendo dulcísimo desmayo, cual balsamo suave mis pestañas. Endulzará tu asiento, endulzará tu asiento del llanto, del llanto. Dios mío. Canta en la noche, canta en la mañana, preseñor. Canta en la noche, canta en la noche, preseñor. Canta en la noche, canta en la noche, preseñor. Canta en la noche, canta en la noche, preseñor. Canta en la noche, canta en la noche,